Opa, ¿a qué onda están? Opa, ¿a qué onda están? Opa, ¿a qué onda están? ¡Avechido! Opa, ¿a qué onda están? ¡Ave, a ver! Agresión, insultar o pegar a mamá... ¿Por esas cosas? Te suelen meter aquí, durante un tiempo. ¿El tiempo qué sea? Pues en función de lo mal que lo hayas hecho, hay chavalas que están unos meses, incluso chavalas que están años. En función de lo buenas o malas que hayáis sido. ¿Vale? ¿Qué años tenéis vosotros? ¿Vale? ¿Qué hacemos aquí? Los chavalas que están aquí cerrados no pueden salir a nada. Nosotros, yo soy profesor, yo soy profesor de matemática. ¿Está bueno que tiene que dar? Nosotros empezamos las clases aquí, hacemos talleres, y poco a poco, se me han dado cuenta un poco de los errores que han cometido en su vida. Hay gente mayor también, hay niñas de 20 años. A veces, hay un poco de todo. ¿Es un poco de todo? Sí, pero claro, si tú cometes el delito, imagínate, con 18 años. Y te... La medida judicial, te meten dos años... En estos sitios, tenéis 12 años. Una cosa os voy a decir, ¿eh? Si me gustaría que hables con las chavalas, pero el gobierno vasco no nos deja... ¡Bicicleta a montar! Venga, barruna, cosve. Gracias. 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 A montar ya. ¿Ya? ¿Pero dice que... Este señor que viene con vosotros, ¿es un padre vuestro? Sí. ¿Y el padre de quién es? De me. ¿Es tu padre? ¿Le podemos hacer pasar? Sí. ¿No? ¿Cómo se llama? Cosme. Cosme. ¿Puedes pasar, por favor? Y luego Abecho lo vamos a sentar a la cincertita, Abecho por delante. Y Cosme también por delante. Cosme aquí delante, ¿vale? Igual vamos a hacer eso. Y me aprizo bien para delante y todos los demás. Todos los demás. Vamos a hacer lo siguiente. Si todos colaboráis, lo vamos a hacer enseguida, mirad. La última fila... Vamos a hacer dos filas... A ver, que estáis solo vosotros, sin cazadoras ni mochila, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer filas de cinco personas. Entonces, la última fila, uno, dos, tres, cuatro, cinco, os ponéis tan atrás que estáis al final, en la pared. La última fila, sois cinco, bien, pues... No, 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 la última, tú eres de la penúltima. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y hacéis una fila, a ver si sabéis hacer una fila. ¿En qué curso estáis? Estos cuatro que estáis aquí con esta chica... ¿Cómo te llamas tú? IH. Con? IH. Pero mirad si hacéis una segunda fila. Igual si queréis os venís un poco más a esta pared. ¿Vale? Otra segunda fila. ¿Va? Uno, dos, tres... Ahora ya, a medida... A medida... A medida... Os vais quedando más en silencio porque... Habéis visto una casa que se llama... Es una casa de espiritualidad, una casa de oración. Solemos estar aquí... ¡Qué bien! Porque si se acordara... Pues igual estaría todo el rato llorando. Y nosotros no queremos que paséis por aquí para que os pongáis a llorar... Y os quedeis triste. Sino todo lo contrario. Habéis pasado... Hemos estado un poco en silencio... Y ahora nos vamos con la alegría. Hemos celebrado el cumpleaños de Emilio. Y ahora que estamos aquí a oscuras... También tenemos luz. Habéis tenido un día fantástico. Y vamos a seguir... Celebrando... El cumpleaños de Emilio. ¿De acuerdo? Entonces... Ahí donde vayáis...